El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos cascos. Para ello han enviado contra nosotros todo el poderío de su joven escuadra. Pero sólo las astillas de nuestras naves podrán tomar. Y sólo podrán arrebatarnos nuestras armas cuando, cadáveres ya, flotemos sobre estas aguas, que han sido y son de España. Hijos míos, el enemigo nos aventaja en fuerza, pero no nos iguala en valor. Clavad las banderas ni un solo navío prisionero. Dotación de mi escuadra. Viva siempre España, zafarrancho de combate y que el Señor acoja nuestras almas. ¡Gracias!